Un parque que yo particularmente conozco únicamente la versión de Oscar Alonso, que debo haber escuchado en mi vida seis veces. Y... Es muy difícil. Gracias también a Sandrita Fixer por su carta. La vez pasada unos chicos me mandaron una publicación de colegio, ¿no es cierto? Donde los chicos plantean sus inquietudes, etc. Y pues entre aquellos deseos que tenían había un capítulo allí en aquella publicación donde decía cosas que proponemos para mejorar el programa de estudios del colegio. Y en general, pues postulaban la necesidad de abolir unas ciertas materias. Dicen, no queremos jugar latín, imagínense, proponemos que tampoco la materia... Bueno, no me acuerdo de otras materias, la verdad es que no me acuerdo. Me acuerdo de latín. ¿Qué sé yo? Póngale que alguna otra materia también se molestara. Y... Me acordé al leer aquello y una pregunta que un día me hizo un pibe que estudiaba el bachillerato y que también se mostraba indignado por la gran variedad de materias que había en el bachillerato porque a juicio de él la mayoría de esas materias no servían no servían para nada no tenían una utilidad no podían, este... estas materias ser redituables una vez que uno hubiera alcanzado el título o una vez que uno lo hubiera aprobado. Entonces el psico me decía, por ejemplo ¿pa' qué sirve estudiar historia? Preguntaba, este... indignadísimo. Y... yo creo que uno está tan loco que tiende a simpatizar con esa clase de argumentos. Dice, claro, ¿para qué? Llegarle la cabeza a un chico de 17 años con cosas que finalmente no le van a servir para nada. Pero finalmente habrá que preguntarse ¿para qué sirve una poesía? Para nada. No sirve para nada. Yo no sirve para nada. Al menos no en el sentido en que me están haciendo la pregunta. No sirve para nada. ¿Y para qué sirve el recuerdo de una novia ausente? Para nada. No sirve para nada. ¿Y para qué sirve esa especie de angustia que nos abra aquí debajo del pecho cuando vemos un viejito sentado ahí en la vereda? No le cargo la imagen. Le digo un viejito sentado en la vereda y nada más que eso. Un viejito sentado en la vereda. Algunos le pasa eso, ¿no? Otros pasan y no ven nada. Ven un viejito sentado en la vereda. Hay de eso. No me importa. Digo con eso. Pero por ahí uno pasa y ve un viejito sentado en la vereda y le hace una cosa acá. Ahí dice... Y sigue caminando. Pero dice... ¿Y para qué sirve esa sensación? No, no, no. Pero si yo le sacara a la vida la sensación en el pecho que uno recibe cuando ve a un viejito sentado en la vereda y si le sacara el recuerdo de una novia ausente y si le sacara la angustia ante la muerte que después de todo tampoco sirve para nada. Y si le sacara una poesía o la poesía es decir, si le sacara todo aquello que no sirve para nada en el sentido de la pregunta para qué sirve estudiar historia yo creo que la vida sería muy desagradable. Sería muy desagradable. Entonces la respuesta es que habrá que preguntarse si es que uno estudia para salir del colegio y hacerse rico en los meses. Si uno estudia para eso calculo que efectivamente no le servirá para nada el latín ni tampoco la historia y me temo ni siquiera las matemáticas ni en realidad nada de lo que le enseñan en el colegio le ha de servir para nada. Como no sea que le enseñen a usted falta de escrúpulos como vender autos usados audacia y ese tipo de cosas que no enseñan en el colegio. De modo que yo creo que lo que hay que abolir es ese sentimiento utilitario según el cual a uno le deben enseñar solamente aquellas cosas que le enseñen a ser que le ayuden a ser próspero. Yo no sé si es lícito adiestrar a la gente para la prosperidad. No sé. Y lo que yo respondería es que la historia sirve para saber historia. Estudiar historia sirve para saber historia que es lindo saber historia. Y estudiar literatura sirve para aprender literatura y no está mal. no está mal. Porque después de todo cada noción que uno recibe es como un pequeño empujoncito hacia adelante. De mismo modo conversábamos el otro día acerca de los libros. Cada libro que uno lee tiene una especie de empujón. Y de tanto leer libros de tanto a lo mejor entre tantos pequeños empujones nos habrán ayudado a dar dos pasos por. No mucho más, ¿eh? No mucho más. Pero dos pasitos más. Que a lo mejor mil libros ayudan a ser un poquito mejor de lo que uno hubiera sido sin ellos. Digo esto con mucha cautela porque tampoco es garantía. De modo que los estudiantes que vayan al al secundario a la universidad creo que deberían meditar acerca de la alegría de aprender. De lo bueno que es aprender. Que aprender es lindo no es indeseable. No es un trago amargo. No es un jarabe que se apura para curarse de la tos con la nariz tapada y lo más rápidamente que pueda. ¡No! Si yo pudiera volver a vivir en el Colegio Nacional pediría que me incorporen más materias y si es posible más años porque realmente una vida atrayente es una vida en la que uno fuera siempre al Colegio Nacional. Esa es la verdad. Esa es la verdad. No me regalen a mí libros condensados ni bachilleratos acelerados. Témenlo lentamente porque los quiero disfrutar. Y no me saquen materias. Póngame, por favor. Póngame más materias porque las quiero disfrutar. Porque me gusta aprender. Y me gustaría que a los chicos les enseñen lo primero que aprender es lindo y placentero y que no es una tortura que se impone sino un placer, un don y un privilegio. Especialmente en un país como el nuestro en donde no todos los chicos tienen la suerte de poder estudiar. Pues aquellos que son privilegiados en un país como este deben hacerlo con dignidad. que le dice uno que en cierto modo también es privilegiado. Y entonces aquellos chicos que tienen el privilegio de estudiar en un país en donde no todos pueden más bien que lo ejercen con dignidad ese privilegio y que no empiecen a decir que le saquen esta y aquella materia porque les molesta en sus horas de recreación y de ocio. Para todos los chicos que saben para qué sirve estudiar historia que saben para qué sirve un soneto y saben para qué sirve esa patada en el corazón que algunos nos da cuando vemos a un viejo sentado en el umbral vamos a escuchar este primer tránsito.